Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Fanworks. Os invito a ver este vídeo que nos ha editado nuestro querido amigo Enrique del Valle de las últimas navegadas de velocidad aquí en Tarifa y los que estéis interesados después del vídeo os quedáis y os cuento peculiaridades de estos dos días tan excitantes que hay cosas muy interesantes que contaros, ¿vale? Dentro vídeo y que lo disfrutéis y ahora continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado el vídeo y ahora vamos a contaros un poco acerca de peculiaridades de este día de este día y como veis tengo material que me apetece mostraros la peculiaridad de este vídeo que lo veríais en vídeo anterior este vídeo está grabado en dos días la peculiaridad y lo interesante de este vídeo es que hemos empezado a utilizar un carro con un coche en la playa donde nos quitamos la ceñida porque pues porque aquí en tarifa con estos vientos que son tan fuertes que son 50 nudos lo que teníamos los dos días porque hay en el vídeo veis que hay dos días las ceñidas se hacen durísimas empezando porque no nos permite llevar más vela de la que queremos para batir récords y luego que las ceñidas son muy largas imaginaros que todo el run todo el recorrido de la playa que hacemos lo tenemos que volver a hacer ceñendo y muchísimas de las veces lo que pasa es que cuando vamos a hacemos toda la ceñida y volvemos al punto de inicio uno está tan cansado que no tiene fuerza para aguantar y batir esos récords con lo cual esto es lo interesante que hemos que no estamos haciendo las ceñidas y podemos ir al largo todo el tiempo y a buscar los récords habréis visto que en el vídeo se verá un día que hay el agua está menos plana que hay como hola hay bastante chop y todo bastante desordenado y el segundo día tenemos el agua un poco más plana siempre nos encontramos con algo de ola en la orilla por eso yo siempre os cuento y en condiciones así de tantísimo viento tarifa no es fácil hacer velocidad si es cierto que no son las mejores condiciones para hacer velocidad o las condiciones idílicas pero es un campo de entrenamiento maravilloso y nos pone las pilas y aún así han salido muy buenas marcas que ya os digo que he batido he batido mi propia marca mi propio récord y en este caso la velocidad máxima fueron 44 con 45 nudos que para cómo están las condiciones yo os digo yo que es bastante y es mucho eso en cuanto a poner un poco en antecedentes de todo luego en cuanto a material vais a ver qué y ahora voy a mostrar que el primer día al estar un poco más desordenado y ser más complicada las condiciones utilice una vela de 45 que la tengo ahí atrás que ahora os la enseño y el segundo día que al estar el agua un poquito más plana me viene arriba aunque las rachas de viento seguían siendo de 50 nudos y utilice 56 de vela iba bien aunque os podáis pensar tenía la potencia que necesitaba para batir esos récords que es el día con 56 cuando batí mi récord personal fijaros como siempre velas gan que ahora voy a contar en lo específico porque estamos trabajando mucho y hay muchas novedades en gan para el futuro la de 45 la vela de 45 venidos por aquí conmigo venidos y os voy a contar peculiaridades de esta vela las dos velas que os estoy mostrando son velas prototipos en este caso en concreto esto es un prototipo de vela de foil de 4.5 pues que la hemos puesto a prueba en condiciones de velocidad fijaros las velas de foil lo interesante que tienen y sobre todo está pequeña porque necesita una vela muy pequeña para estas condiciones de viento nos puede servir para velocidad ya que en el foil lo que se busca es que la vela sea muy estable y no contamine la vela movimiento o inestabilidad al foil por eso nos puede servir en ocasiones nos sirve para velocidad porque tenemos una vela muy estable si es cierto que para velocidad pura nos falta algunas características como es la potencia como es la velocidad punta pero para condiciones así y teniendo esta 45 pues era un muy buen campo de pruebas son una auténtica pasada lo que se está haciendo con las velas gan nos vamos a ir a la a las 5 6 la podéis ver aquí cuidado que no se nos caiga el cámara bueno la podéis ver estos son diseños completamente nuevos a respecto a años anteriores y se ha hecho velas completamente nuevas este año esto es 2023 ya la gcr de slalom la otra es gcf para que es la de foil esta es la gcr este ya tiene el diseño nuevo del 2023 donde se ha hecho una vela completamente nueva vemos gratil bastante más ancho de lo que estábamos acostumbrados en gan y os puedo decir que se ha encontrado una fórmula de una vela que va de maravilla nos ha sorprendido muchísimo cuando hemos empezado a probarla porque como lo resumiría nos deja ir más rápido porque la vela es muy cómoda y trabaja muy 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 bien ante macho y ante variación de viento ante velocidad máxima vamos tan cómodos con la vela porque la vela trabaja también que nos permite pues estar más cómodo y por esto más más velocidad punta y durante más espacio de tiempo nos cansa menos ahora que sepáis que esta es una base para lo que estamos empezando a trabajar ahora con gan empezamos ahora a trabajar en velas específicas de velocidad pero aquí ya hemos descubierto que tenemos una muy buena base ya os digo que son una auténtica pasada nos ha sorprendido a todos cómo funcionan estas velas las 5 o 6 esta es la que tiene actualmente mi récord personal pero aún iremos a por más que podemos fijaros en cuanto a la tabla pues alguna otra ocasión ya os la he mostrado y esta es mi tabla pequeña de velocidad tabla custom como ya os he contado anteriormente y esta tabla tiene de ancho 41 centímetros actualmente en españa mar abierto no hay nadie que esté utilizando este tamaño de tabla creo recordar que tiene como unos 48 litros cosa así entonces esta tabla va va espectacular es súper rápida estoy muy cómodo con ella estas tablas me las fabricas a igual tarifa exacto lo que necesito como a mí me gustan las tablas y la peculiaridad de esta tabla porque gente no utiliza este tamaño de tabla primero porque necesitamos muchísimo viento y como es una tabla tan pequeña en mar abierto y sobre todo en condiciones no de agua ultra plana se convierte la tabla en una tabla muy 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 técnica muy técnicas son muy técnicas no todo el mundo se siente a gusto una tabla así incluso 50 nudos de viento sacarla a planear es muy complicado muy complicado pero ya os digo yo estoy súper cómodo con la tabla y en los vídeos lo veréis super cómodo y me encanta y me fascina está a esta tabla y estos dos días he utilizado la aleta tribal está de carbono y es asimétrica esta aleta tiene 19.5 de largo es realmente pequeña pero es perfecta para estas condiciones fijaros es asimétrica quiere decir que por una cara es de una forma y por otra y por otra cara es de otra está pensada para que sólo vaya bien en el ram de velocidad en la ceñida son súper técnico no corren llegan a un punto que en el rumbo que no está concebida no corren y empiezan a hacer cosas extrañas con lo cual son súper súper técnicas fijaros que con esto tan chiquito yo consigo ceñir y consigo tener el control absoluto de todo el material que es de lo que se trata fijaros que estas aletas tienen una inclinación mucho más pronunciada de lo que estamos acostumbrados lo que se le llama el rey en todo este ángulo las hace muy 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 rápidas en este modelo es la de carbono y me va especialmente bien este modelo en carbono está mucho más pensado pues sobre todo para canal o agua muy muy planas pero a mí me está funcionando muy bien ahora me llegan otras otras medidas y con otra forma que ya os enseñaré de tribal también en g10 que ya os contaré de como peculiaridad empezamos a ofreceros en nuestra tienda online está esta marca de aleta tribal tiene de slalom de free ride de velocidad son especialistas en aletas de velocidad en anti algas que ya os iré contando peculiaridades pero en breve las tendréis en nuestra web y podréis pedir o pedirnos las también estamos preparando para subir las famosas aletas chopper también podréis tener acceso a ella y las podréis comprar bueno en resumen quería mostraros todas estas peculiaridades del material yo estoy muy contento no ha sido un invierno de mucho viento por lo cual tuvimos que aprovechar esas condiciones pues para intentar como ya sabéis mi proyecto personal debatir todos los récords de tarifa y estoy ahí que hay que conseguir los 48 nudos si se puede bueno no me voy a enrollar mucho más quería mostraros todo todas estas curiosidades que habéis visto en el vídeo y como siempre os digo todos nuestros productos en tarifa fan works puntocom y próximamente os cuento más cosas chau amigos